¡Atención! Pensado, hecho, creado para su máxima seguridad y para su máxima dirección. ¡Vengan que divertirse! ¡Quedaremos breves! ¡Los aviones! ¡En la cerca aviones! ¡No se lo piensen más ustedes! ¡Para eso! ¡Toma se juega una auténtica película de aviones! ¡Esta es la ciudad! ¡Una señora de los pilotos! ¡Puedes enseñar con nuestro piloto automático en aviones! ¡Vamos!